Másate mi Rixi, recorramos este mundo donde estuvo yo No decimos una explicación y que eso quede entre los ojos ¿Cómo voy a hacer? Rebuscando las heridas del pasado ¿Cómo dice? No voy a volver Y yo no quiero ser un tipo de otro lado ¡Vamos! Un baile nato, desesperado Una cartita que yo no lo detení Que te sueñe y que te quiero tanto Que te acerra tú a mi corazón La que no por ti, la que no por ti La que yo no lo detení Que te sueñe y que te quiero tanto Que te acerra tú a mi corazón La que no por ti, la que no por ti ¿Qué te acerra tú a mi corazón? Y yo solo me gusta una y otra vez La que no por ti, la que no por ti La que no por ti, la que no por ti La que no por ti, la que no por ti La que no por ti, la que no por ti La que no por ti, la que no por ti, la que no por ti De lo que no por ti, la que no por ti Y yo solo me gusta una y otra vez Dile que te soñen que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La que va por ti, la que va por ti La que yo vuelvo a despedir Y que te soñen que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Y que hace rato está mi corazón Y que hace rato está mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal!